Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para concretar los términos de la recapitalización de la banca y la adopción de una tasa a las transacciones financieras. Un ecofin marcado más allá de los temas en la agenda por la ausencia de los titulares griego e italiano. La ministra austríaca de Finanzas recordó a su llegada que ayer en la reunión del Eurogrupo ya quedó claro que Italia debía adoptar importantes reformas para reducir su deuda, ya que es un país demasiado grande para depender de la ayuda externa. El titular sueco de Finanzas, otro de los pocos ministros que hicieron declaraciones a su llegada al edificio del Consejo, señalaba que además de la crisis de la deuda hay que solucionar la crisis de credibilidad por la que atraviesa Europa. En cuanto a la tasa, las transacciones financieras ha dicho es una herramienta ineficaz ya que incrementaría el coste de refinanciación para los países endeudados impidiendo el crecimiento. Y mientras sus homólogos llegaban, el titular italiano Giulio Tremonti abandonaba el edificio del Consejo para volver a Roma, donde la votación del estado de cuentas esta tarde podría determinar el futuro del gobierno. Con la prima de riesgo italiana rozando los niveles que provocaron el rescate de Irlanda, Grecia y Portugal, poca duda cabe de que las discusiones por la supervivencia económica de la Unión Europea estarán condicionadas por lo que pueda pasar en las próximas horas en el Parlamento italiano. Desde Bruselas, Raquel García, Euronews.